hola hola chicas cómo están qué bueno que me acompañan en este vídeo me da gusto saludarlas hoy te presento unos preciosos modelos de zapatos para esta temporada de primavera verano son unas opciones con tacón ancho así que este tipo de zapatos los podemos utilizar perfectamente ya que es un tacón que no cansa mucho pero si tú decides por alguna razón no utilizar estas opciones puedes buscar algunos que se parezcan pero con un tacón más pequeño estas ideas son muy bonitas los zapatos son importantes en nuestros looks a la hora de crear estos outfits porque si tú vistes de una manera sencilla con colores básicos puedes agregar color a tu outfit utilizando algunos zapatos llamativos con colores más de temporada colores brillantes así que aquí te dejo varias opciones puedes utilizar estas increíbles ideas para combinar tus outfits diarios o también para alguna fiesta algo que te haga sentir bonita que puedas combinar estos preciosos zapatos que a mí la verdad me encantaron y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.